El baile ya queda totalmente abierto para todo el público en general A todos los amigos por ahí que se encuentran por ahí disfrutando en esta noche Nos vamos a bailar algo bonito y arréctelo compañero Suéltelo bonito, se llama y dice Uno dulcema de los éxitos del momento Se llama Algo bonito Algo precioso Para ti Suéltelo Como dice mi escuela Lo baila de burro la coprima Uy, 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 uy Órale, pariente A bailar se ha dicho Con la música de esta noche De los cursos de Oaxaca Sopetetito Para el primo Sácalo a bailar Sácalo a gozar esta noche Para disfrutar Dos, tres, cuatro Juntos Muevelo, muevelo Uy, 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 uy Baila ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 el baile, ¿verdad? Así que le hacemos la invitación a toda la gente bonita por ahí que se encuentra allá, arribado, por ese lado, por el paisano.